Requerimientos antes de iniciar una videoconferencia Cuando utilizamos una PC, debemos considerar Tener un headset listo para ser utilizado Si deseamos capturar video, tener disponible una cámara web. En este caso, se recomienda una que venga separada de la PC, pues he encontrado casos en las que vienen incorporadas a la PC presentan problemas con la videoconferencia. Tener instalado el navegador Google Chrome, actualizado a su última versión. De estar usando Wi-Fi, asegúrese que sea uno privado, protegido por password, y que no sea muy concurrido, como por ejemplo el Wi-Fi de casa. Esto disminuye en gran medida el riesgo de mala calidad de audio y video en la videoconferencia. Asegúrese de haber recibido el link de invitado en caso de no estar matriculado en el curso al que pertenece la videoconferencia. Ingresar a la sesión de videoconferencia usando Google Chrome, así se esté utilizando una Mac. Cuando utilizamos un iPad, debemos Asegurarnos de tener instalada la app BV Student. La sesión puede ser accedida desde Safari, pero también está la posibilidad de hacerlo desde la app Blackboard Mobile Learn. Verificar si se debe realizar alguna actividad de moderador. De ser así, se recomienda usar una PC, ya que en el iPad no estarán disponibles todas las funcionalidades. De estar usando Wi-Fi, asegúrese que sea uno privado, protegido por password, y que no sea muy concurrido, como por ejemplo el Wi-Fi de casa. Asegúrese de haber recibido el link de invitado en caso de no estar matriculado en el curso al que pertenece la videoconferencia. Si se accede como invitado, es posible usar Safari para ingresar a la videoconferencia. ¡Gracias!